Es la llegada a Jurianea del Endakari Manol Pradales para una nueva jornada donde se habla de continuidad, donde se quiere dar compromiso de que no se para ni un minuto. Euskadi tiene que continuar con sus deberes y hoy tocaba que esos 15 nuevos consejeros tomasen o jurasen su cargo. Ha sido frente al Endakari, todos se han comprometido a seguir las normas, cada uno ha elegido una forma de hacer esa jura y ahí están viendo el momento en el que los consejeros iban llegando a esa cita tan importante. Después nos han contado cada uno brevemente los compromisos que van a adquirir y Manol Pradales lo que les ha recordado es que su cargo es de responsabilidad, les ha pedido autoexigencia y que tomen decisiones mirando a los ojos de las personas. Esquerri Casco por aceptar este apasionante reto y por querer compartir este camino a favor de Euskadi. Y sobre todo Esquerri Casco por comprometeros con y por Euskadi, por comprometeros con la ciudadanía de este país, con todas y con todos. Sabemos que será un reto complicado, pero sé que lo afrontamos con ilusión y con la ambición de hacerlo bien, también con humildad y con autoexigencia desde el primer momento. Os pido que os atreváis, que no tengáis miedo a equivocaros, que siempre que se trate de mejorar la vida de las personas en Euskadi lo intentéis. Y quiero que cuando lo hagáis, cuando lo hagamos, pensemos en los ojos de las personas a quienes vamos a dirigir las políticas públicas de este país. En todas y en todos, porque es a quien nos debemos. Siempre he creído que es mejor equivocarse por haberlo intentado que arrepentirse por no haber dado el paso. Me gustaría que hagáis vuestro también este mensaje. Sois mujeres y hombres de acreditada competencia política y profesional. Sabéis que tendréis que tomar decisiones valientes, a veces difíciles, a veces arriesgadas. Y que estaremos sometidos a la máxima exigencia y escrutinio público. No puede ser de otra manera. Debemos dar ejemplo, actuar con rigor, gobernar para todas y para todos, en una Euskadi plural y diversa. Hoy damos paso a un nuevo Gobierno, pero sé que vuestra responsabilidad de país la tenéis interiorizada desde hace mucho tiempo.